Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg GgRush es una página de aperturas de cajas de rush, upgrades y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito. Además, cada día os dejaré aquí un código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Gracias GgRush por patrocinar este vídeo. Vale, va muy bien. Es que nos van a raidear, tío. Cómo nos pongamos ahí, bro. Dios. Dios, qué zonas de mierda, bro. Mira las petros donde están, bro. Mamá. Pero si está una en la de otra. Vale, nos vamos y centro mapa, ¿eh, Guille? Vale. Quiero llegar, poneme un saquito, tío. Va a ser diferente vivir ahí, pero va a estar chulo, hazme caso. Y más, como suerte la caja ahí... Buah, va a estar guapo, ¿eh? Va a estar guapo, tío. Sí, más tarde ya veremos qué hacemos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pillame un poco de madera para hacerme una hacha. Toma, bro, si tengo yo 10.000 de madera. Oh. No, más 15.000 de madera. Pero no, como me hago un pico. Era un tío ahí arriba construyendo o se va a poner un saco o algo. Justo por dos pavos de agua, enfrente. Vale. Está construyendo. Mierda, tío. Súbeme, súbeme, súbeme. Súbeme. Se ha grifeado. Oh, man. Le demuelo, ¿eh? Le demuelo. Dale, dale. Vale. Tengo martillo. Prepárate. Oh, fuck you. Come on. Lleva, mucha. Uh. ¿Cómo va? Y tengo armario. Ja, 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 ja. Vámonos. Y grafiedita. Vámonos. Muy fresco. Vámonos, amigo mío. Corre, corre. Oh, fuck you, man. Oh, fuck you. Bro, si es que se puede hacer la base. Pega al aeródromo, guille. ¿Qué? ¿Sí o qué? Bro, yo aquí la quiero hacer sí o sí, ¿eh? Háztela, háztela, bro. Creo que aquí sí puedo, ¿eh? Creo que aquí sí. Ven. Un tío, un tío de atrás de la base, ¿eh? ¿Viene para mí? Se va para atrás, reculea. Reculea. ¿Entra? Me quedo aquí vigilando, si no. Pero ya las piedras y eso me entra. Poquillo. Voy. Dame la piedra. No llevo... Eso es lo que llevo de piedra, es que no llevo mucho. El cimiento, el cimiento del armario, bro. Sí, sí. Creo que aquí... Debe de entrar la base, ¿eh? Luego pruebo. Pero vámonos a levantarnos ya de compost, ¿no? Sí, sí, sí. De una. Todo lo que pillo... Sí, hay que hacerse tier 2 rápido, que le tenemos que tirar las ramas, ¿sabes? Vamos a limpiarnos esto. Tier 1, ballestas, pistola de clavo y metro. Una parada o dos, subimos. Vamos a dominar esta zona. Ahora que podemos. Este sitio está guay, ¿eh? Un tío al fondo. Vamos a por él. Vamos. Dos, tres, tres... Pasa, pasa, bro. Pasa, nos marelan. Este está aquí a la derecha, bro. A tu derecha. Aquí al lado. Vale, vale. Lleva mucha. Sí. Nancy. a mí también el de casi lleva dos vente amor recicla que no llevo tela no lo veo se ha metido para la derecha por detrás bro menudo hacer están encima ya bro estamos muertos son muchos bro me estoy yendo vete 37 de scrap se están haciendo las tarjetas lo sabes ya sabes cuantos son bro hostia la alfombrica que es verdad bro hoguerita y a curarnos madre mía guillén menuda paliza nos van a pegar fondo 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 300 yo no lo veo bro vale vale que lleva nada lo he dejado ahí píalo se escucha recicladora sí 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 está aquí ya entra por detrás yo mocha y mocha muerto muerto yo la pistola a clavos ven como va guille corre 400 de tela mamacita mamacita ¿estás bien? sí cubre bro has cogido la pistola a clavos y todo lo que le queda en ello estoy vale nos vamos ahí bro vámonos vámonos ¿lo llevas todo? yes o no pony pony está aquí dentro ¿lo escuchas? no sí sí está dentro están las cajas enfrente ¿sabes? aquí aquí lo he visto en 10 ¡ah! y a mí dale bro que me mata creo que no se muere viana de vida este no es este no es ¿tienes tela guillén? tela largo sí toma creo que está aquí dentro el que queda yo creo que hay uno abajo pillando barriles échame tela bro me curo rápido un tío aquí ¿dónde? enfrente mía en la torre se ha metido dentro vale aguanta este se ha tirado creo ya me ha dado ya me ha dado me ha dado muerto bueno ya me ha pistola clavo también sí 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 cabrón tú dale lo que le quede me ha cosido ¿estará el tío aquí todavía? no sé pero yo voy de bien mano como usted dentro se va a llevar un pestañín en la boca guille está aquí está muerto está muy tocado uf levanta a mí ah ah me cago en tu puta madre ruso de mierda bro le metió dos escopetazos en los dientes uno se la ha fumado porque está cargada la divi hostia bro le metió dos escopetazos en los dientes y no se ha muerto mira es que este ni a disparar el segundo escopetazo se la ha fumado y ha sonado dos escopetazos escucha a alguien en el otro hangar en el de atrás de nosotros ¿este? sí y está aquí míralo el tío por fuera un rato azul en la caja amarilla esa aquí tengo uno son muchos son tres por lo menos bro tengo dos fuera ¿uno muerto? yo tengo dos conmigo aquí fuera ¿uno muerto? bueno queda uno ¿no? no he matado tarjeta azul bro vale detrás 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 recargando dos más dos más pilla pilla vete cargue y vete vente para adentro no tendrás cura no hermano vámonos 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 por detrás vámonos 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 vete vete tarjeta azul y verde hermano corre vale izquierda full izquierda full izquierda full izquierda aguanta 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 vale vete 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 uno muerto otro encima otro bro vale se tira super tocado buena let's go y este y este también vámonos guille vámonos no puedo lootear lo entero la escopeta no la he podido pillar ¿dónde está la escopeta? arriba la pillo yo ah vete vete mocha vámonos 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 let's go por aquí por aquí por aquí tú no mueres aquí je voy a 10 de vida vámonos vámonos por el fondo eran 5 pero hemos matado 4 creo no 6 eran y hemos matado ¿cuántos? 5 oye ¿y la casa? allí bro en 100 dios que vuelta hemos pegado loco hay un tío ahí en 100 días bro lo veo subiendo a la base ahí están construyendo encima de nuestra base bro pues vamos a ir para allá explicarle que está que está en nuestro sitio está la aguililla por fuera ¿eh? sí cuarto 1 está aquí el armario ¿eh? lootea ese a ver que han matado qué susto bro dale al armario mira la casa que hay abajo ¿eh? ¿tiene algo ese? una puerta ha llevado ayúdame voy ¿cuántos cartuchos lleva? 14 o por ahí yo llevo 18 dale dale ponte al armario bueno vamos para casa espérame la deberíamos la deberíamos de poner uno ahí ¿no? un armario trate uno de la casa trate uno de la casa y pónselo corre bro pues no pillas ruinas para ir a comprarnos un motopico ahora ¿eh? y haces haces la buena base bien hecha loco del tiri un tío en el arga en el tercer anca en el arga ah dos 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 tres en el tres en el tres dos tres tres cruzando al dos vale vale vente hay que pillarlo en distancias cortas que viene acercándose que viene me dispara que viene corre que viene yo me estoy yendo para yo me han dorchado bro estoy muerto no el de abajo lleva una otra en el arga el nuestro ahí se ha metido uno uno muerto aquí uno muerto también ello no lo veo a dormir nos disparamos por detrás no si si tenemos otro atrás bro mucha mucha ropa fuera hay que lutear los otros bro vamos por lo ha luteado no no se si lo ha luteado mar pozo dios tarjeta azul tarjeta azul ah 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 otra azul guille que te pasa ayúdame ayúdame guille me dispara alguien ah corre corre vamos 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 corre bro derecha derecha vente amigo mío como llueve en la azul corre sarta por aquí guille por bujero yo me atasco me atascao muy bueno amigo mío verde y azul bro te imaginas que nos han raideado y estas son nuestras no bro bro no bro llevo cinco llevo cinco sin ballesta uff yo es que no se ni lo que es luteado bro se ha quedado un puñado de cosas pero ya ves yo veo tarjeta y me piro amigo mío no ha sido nosotros bro si si no nos cabe ya nadie mira eso no no nos cabe ya nada bro tiramos arco bro que bueno no tira hachas pochas y eso de momento lanza picos malos ¿sabes? ahora mismo no y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primico en el próximo vídeo chau 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 chau